Un Nahual, una bruja y una hermosa mujer llevarán a cabo una historia donde el bien y el mal chocan de nuevo. Pero en realidad, ¿quién será la bestia? La envidia es la causante de muchos males. Nos lleva a cometer actos atroces. El dinero y el amor siempre están involucrados con ella. Y a eso, al demonio le encanta. Es uno de sus juegos preferidos. Lo disfruta. Ahora, imagina a una hermosa mujer, a un Nahual y a una envidiosa bruja. Un triángulo perfecto de horror, desesperación y poder. En un lugar, en la sierra de Durango, entre el espeso monte, apenas podría abrirse paso Irene. La adrenalina hacía que su corazón se acelerara, mientras esquivaba los árboles y rocas, mientras buscaba algún recodo del sendero para ocultarse. Muy cerca de ella, un joven con aspecto salvaje empuñaba fuertemente su hacha. Se veía que era más diestro en esos terrenos. Llegando a una empinada pendiente, Irene se cayó directo. La cuesta era empinada y rodó varios metros. Erick venía en su caballo a toda prisa detrás de Irene, pero aquel joven salvaje ya estaba cerca de ella, con su machete en mano. Irene, asustada, le gritó, por favor, no me hagas daño. El joven salvaje le dijo, ahora vas a venir conmigo. Pero Erick ya los había visto y puso en la mira de su revólver a sus víctimas, diciendo, se acabaron mis problemas. En eso, un disparo se escuchó y con la velocidad del vuelo de un halcón, aquel salvaje joven pudo apartar a Irene de la bala. Erick, muy enojado, le gritaba, maldito salvaje, te mandaré directo a podrirte con tus ancestros. Mientras su caballo relinchaba por el ruido de la bala, Erick intentaba dominar a su animal. De repente se ve volar por el aire el machete de aquel joven, golpeando a Erick en la mano, tirando así su pistola y logrando herirlo. Erick, con sus ojos enfurecidos, puso en marcha su caballo, queriendo arrollarlos, pero aquel joven se puso en guardia para atacarlo. Empezó a crecer y tomó la forma de una bestia que parecía sedienta de sangre. Gruñendo fuertemente, con su temible actitud, asustó a Erick y jaló las piernas del caballo para alejarse del peligro de aquella bestia. Y Erick a lo lejos les gritaba, de cualquier manera, no van a salir vivos de esta sierra. Irene le preguntó al joven salvaje, ¿Quién eres tú? ¿Por qué me has salvado? Solo camina y no hagas preguntas, solo te puedo decir que a mí me mandaron por ti. Bueno, de perdida, dime tu nombre. El joven le dijo, me llamo Fidel. Irene le confesaba a Fidel que se sentía muy confundida, que no recordaba nada. No hay recuerdos en mi mente, dijo. Solo de pronto me veo perseguida a balazos por aquí. Pero Fidel, callado, solo seguía caminando. Mientras tanto, al pie de unas colinas, estaba una mujer muy guapa, montada en un caballo, muy molesta, y gritándole a Erick, idiota, ¿cómo es posible que una maldita ambiciosa haya escapado de ti? Dándole una bofetada con todas sus fuerzas. Ella era Cecilia, una mujer muy poderosa. Todos le temían en su pueblo, pues decían que era una bruja, y esto era un secreto a voces. Erick decía, lo que pasa, Irene, es que ella entró en las tierras de las bestias, y ellos la protegieron. Pero Cecilia interrumpe, gritando, no me vengas con mentiras. La cara de Cecilia se veía poseída por la ira. Adolorido Erick, se llevó la mano herida hacia el revólver, como queriendo dispararle a Cecilia. Pero los matones que iban con ella lo detuvieron, gritándole, quieto. Cecilia le dijo, me debes muchos favores, Erick, sabes que estás en mis manos. Ya más tranquilo, Erick le dice, te entregaré a tu rival, y a cambio de eso, por fin me dejarás en paz, te lo juro. Ella le contestó, tienes solo una oportunidad, si no ya sabes lo que te va a pasar. Erick se alejó de Cecilia para ir a buscar de nuevo a Irene. No es conveniente que provoques a ese tipo de alimaña, pues este puede volverse en tu contra. Cecilia le respondió, enojada, mejor cállate, primo Tomás. No me estés echando la mala sal. Cecilia le dijo, recuerda, que dependes de mí, para darte la vida de rico que tanto amas. Sí, prima, pero mi silencio tiene un precio. Mejor cállate ya, Tomás. Deja de hablar y apurémonos a llegar a la casa. Quiero ver qué está haciendo mi esposo. Ya caída la noche, ya estaba en la casona Cecilia. Su marido Carlos se veía demasiado pensativo, como que traía un enorme dolor en su alma. Le dijo a su esposa Cecilia, hoy estuve con el alguacil, pero dicen que no pueden encontrar a Irene, ni al collar que tanto quieres. Cecilia dijo, ella sacó ese collar de casa de mi tía, y luego se marchó junto con otros tres hombres, a los que luego encontraron muertos a balazos en la cañada, pero ni el collar, ni la ladrona esa estaban ahí. Irene no robó nada, dijo Carlos. Yo estuve presente cuando tu tía se lo regaló. Yo no creo que se lo haya robado. Cecilia le contestó, mi prima Irene quiso robarme todo lo que fue mío, hasta tu amor. Carlos le contestó, mi vida hubiera sido muy distinta si tú esa noche no me hubieras emborrachado. Cecilia se enfureció más, y tiró al suelo el vaso con el que estaba tomando agua, y se fue corriendo muy enojada a su recámara. Le puso seguro a la puerta, y entre su abrigo, sacó un muñeco, un muñeco con un listón rojo. Se lo envolvió en la boca, lo amarró con fuerza, y empezó a rezarle. Carlos, ahí parado en medio de la sala, se quedó desconcertado y triste, pues recordaba a su amada Irene. Y en cuestión de minutos, regresó Cecilia con muy poca ropa, y se le acercó a Carlos con su mirada de seducción. Ya estando juntos, Cecilia levantó su pierna, agarró la mano de Carlos, y la llevó a su pierna con la otra mano, lo rodeó de la cintura, y lo apretó contra su pecho. Carlos quería decir algo, pero Cecilia lo callaba con su boca, besándolo apasionadamente, entrando en un momento muy apasionado. Así Carlos se dejó llevar por Cecilia, para terminar, todos sudados en el sillón de la sala. Pero desde el pasillo, de la misma casa, estaba Tomás, el primo de Cecilia, escuchando y viendo todo. Después de eso, se salió sigilosamente de ahí. A la mañana siguiente, Tomás esperaba a Cecilia, sentado en su cocina, con un café en la mesa. En eso llegó ella, y le dice, ¿Y ahora tú, qué te picó? ¿Por qué estás despierto tan temprano? Tomás le dijo, vamos a caminar. Los dos se fueron, caminando alrededor de la hacienda. Tomás le comentó, ¿Crees que no sé, que tendrás un imperio cuando Carlos se muera? Porque todo lo que tiene Carlos, pasará a tus manos. Cecilia se reía cínicamente, y le dice, Claro que sí. ¿A poco crees, que con mi primer matrimonio, me casé por amor? Yo sabía que toda esa fortuna, pasaría a mis manos. Carlos, al igual que la de Carlos, por poco, y esta estúpida mojigata de nuestra prima, lo echa a perder. Mi madre ya sabía, que tenías potencial de maldad. Así es, querido primo. Desde muy pequeña, ella me enseñó las artes místicas y la brujería. Cecilia, gracias a mi querida tía, que en paz descanse, tengo lo que tengo, y lo que tendré. Si aparte de hermosa eres cabrona prima, eso no se puede negar. Pero eso a mí me conviene, porque mientras tengas dinero, yo por igual, tengo muchos secretos tuyos, que puedo revelar. No más, no te pongas rejiega conmigo. Cecilia, que siempre ha tenido un temperamento muy fuerte, le gritó a su primo Tomás. A mí no me vas a amenazar. El día que yo quiera, te puedo dejar mudo, paralítico, o hasta te puedo convertir en un cerdo, para que te engorden y después te coman. En la cara de Cecilia, se dibujaba una sonrisa, como si fuese el mismísimo diablo, y caminaba con mucha seguridad. Solo basta pensar bien, que es lo que se me antoja, y lo haré de ti. Pero Tomás fue muy listo y le contestó, con el mismo cinismo, se te olvida que tengo esto. Y de su pecho sacó un collar, que era el mismo que tenía Irene. Eran idénticos, a diferencia de mi prima, le dijo. Yo sí sé para qué sirve. Con este collar, jamás me podrás tocar un pelo, maldita zorra. Por suerte, mi madre me dio uno, y otro a mi prima, para que tú no nos pudieras hacer nada. Pareciera que ella, sabía de lo que ibas a ser capaz. Y acuérdate lo que te dijo, un día mi madre, a la familia no se toca. Es por eso, que mandaste matar a Irene, porque tú no puedes. Después de decirle todo eso, Tomás se da la vuelta, dándole la espalda a Cecilia, y caminando en dirección a la casa, mientras Cecilia se quedaba diciendo rabietas, mirando al horizonte. Mientras tanto, no tan lejos de ahí, dentro de la sierra, se encuentra Irene despertando a los primeros rayos del sol. A unos cuantos metros estaba Fidel, su protector. Ella se despertó quejándose del dolor, llevándose las manos a la cabeza. Diciendo, mis pensamientos son una tortura. Todavía no recuerdo nada. Tenemos que esperar para poderte llevar con mi amigo, que fue quien me mandó por ti, le dijo Fidel, para que él te lleve con un doctor. Por lo pronto, acércate al fuego para que comas un pedazo de carne de liebre, que estoy asando. Necesitas alimentarte, mientras Fidel estaba atento a cualquier ruido que pudiera presentarse, y pudiera ser una amenaza. Estaba atento a todo. De pronto sopló el viento, y Fidel parecía que sentía algo. Irene, asustada, le preguntaba qué pasó, pero Fidel no le contestó, y todo de nuevo quedó en silencio. Erick y unos matones habían percibido el humo de la fogata que Fidel había prendido. Erick les hizo señas que rodearan para que no se les escaparan, diciéndoles, Mátenlos en cuanto los vean. A pesar que las balas estaban curadas, pues Cecilia sabía bien cómo debilitar a un Nahual. Fue ella quien les daba las balas para que lo pudieran matar. Pero no contaba con la experiencia de Fidel, y se percató que esos maleantes andaban pisando sus terrenos. Fidel escondió a Irene entre los matorrales, y a uno por uno fue cazándolos, hasta terminar con casi todos. Mientras Fidel el Nahual se le fue encima al que parecía el último, al que había levantado casi dos metros del suelo, dejándolo caer contra las piedras, desnucándolo. No se percataba que tenía a uno de ellos a sus espaldas apuntándole directo a la cabeza. Pensando que ya lo tenía en la mira, salió de su escondita Irene, pues se dio cuenta que estaban a punto de matar a Fidel. Y al no tener con qué defenderlo, decidió agarrar unas piedras y lo agarró a pedradas. Estas no más le sonaban en el lomo a aquel matón. Con gran rabia, aquel maleante apuntó a la aterrada mujer y le dijo, te voy a quietar con plomo en el pecho. Pero Fidel el Nahual fue más ágil y brincó sobre aquel hombre, tumbándolo al suelo, para levantarlo y destrozarlo con sus propias manos. La valiente mujer corrió a recoger el rifle de aquel maleante y le gritaba a Fidel, el otro estalla abajo. Pero Eric, al escuchar los gritos de dolor, en segundos ya había puesto tierra de por medio, gritando que el infierno lo reciba. Pero mientras cabalgaba, iba pensando que tendría que irse a vivir lejos para que Cecilia no lo pudiera encontrar. Pero su mirada empezó a brillar con perversidad, al atar cabos en el plan que acababa de concebir. Pensando, así mataré dos pájaros de un tiro, picando las espuelas del potro aquel, para así seguir poniendo leguas de por medio. Irene y Fidel tomaron los caballos de aquellos fallecidos malhechores y se encaminaron para encontrarse con otros nativos. Fidel les dijo que andaba buscando a un amigo de Carlos, que si alguien lo había visto. Uno de ellos le dio indicaciones por dónde se podían ir para llegar a él. Cabalgaron durante unas horas hasta llegar a una cañada rocosa y solitaria. Irene le dijo a Fidel, este lugar creo que ya lo he visto. Fidel le contestó, creo que ya estás empezando a recordar, pues aquí es donde los ladrones mataron a los pistoleros que venían contigo para robarte un collar o un medallón, algo así que había escuchado. Yo recuerdo disparos, yo iba huyendo pero me caí. Así es, le contestó Fidel, luego fue cuando te golpeaste tu cabeza, por eso fue que no recuerdas nada, entonces por eso me encontraste tú. Sí, mi amigo Carlos me mandó para buscarte y regresarte con bien. Irene le contestó, la verdad no recuerdo quién es él. Mientras Cecilia y Carlos se encaminaban con la justicia para ver si ya habían averiguado el paradero de Irene, se encontraron a unos borrachos en la calle. Uno de ellos le dijo, oye amigo, ¿por qué no dejas a tu mujer con verdaderos valientes? Le daremos caricias que un cobarde como tú no puede. Cecilia volteó a ver a Carlos a los ojos con una mirada hechizante y le dijo, Carlos, te están insultando, respóndele con el arma que traes. Carlos, como si fuera un títere dominado por Cecilia, llevó su mano a la cacha de su pistola. Sonriendo complacidos, los dos ebrios desenfundaron diciéndole a Carlos, una caja de muertos te espera. Cecilia salió corriendo, dejando solo a Carlos, pero en eso llegó el alguacil del pueblo y da dos disparos al aire y les dice, aquí nadie se va a morir. Vale más que se larguen borrachos o los dos dormirán varios días encerrados. Ellos asustados le dijeron, ya nos vamos y salieron corriendo de ahí. Carlos al alguacil le preguntó por Irene y él le dijo, lo siento Carlos, no encontré rastros de esa mujer. Mientras ellos platicaban, Cecilia se fue a un callejón donde la estaban esperando, esos borrachos, y muy molesta les gritó, como son idiotas, se suponía que iban a matarlo. Uno de ellos le contestó, pues esa era la idea, pero el alguacil intervino. Ella, en tono molesto les dijo, debieron disparar de inmediato, pero en fin, quiero que traigas más matones y ataquen nuestro rancho, pero quiero que Carlos, esta vez si muera, de una vez por todas. Al fin y al cabo, su dinero ya es mío. Luego peinarán la sierra y matarán a esa maldita zorra de Irene. Atrás del callejón, estaba escondido Eric, escuchando toda la conversación de aquella malvada mujer. Después de escuchar todo, se fue en dirección contraria, para huir de ella, pero se encontró con el primo de Cecilia, Tomás. Este lo detiene y le dijo, a ver, ¿de dónde vienes? Mi prima me va a recompensar muy bien por entregarte. Pero Eric le dijo, nunca dejarás de ser su lamebotas, siempre comerás de las migajas que caen de su mesa. Un día, ella caerá, porque es muy estúpida y la cega la envidia, y tú caerás con ella. De repente, Eric le da un puñetazo en la cara y sale corriendo antes de que Tomás le pueda avisar a su prima. Tomás, limpiándose la sangre de la cara y tirado en el suelo, se dijo a sí mismo, para eso, me queda la otra prima. Al día siguiente, cerca de la cañada de lobo, sentada ahí, la pobre mujer, atormentada, intentaba recordar algo de su pasado. Las imágenes empiezan a tomar forma en sus pensamientos. Irene le dice a Fidel, los recuerdos están llegando. Se había caído del caballo luego de ocultar algo. Esto es obra de Cecilia, quiere todo para ella. Al caer a los estupidos arbustos, impidieron que los matones me encontraran, mientras que tú, Fidel, siempre cuidaste de mí. Fidel le dijo, ese collar que traes, nunca te lo quites. También te protegió de esa bruja de Cecilia, y nunca te va a encontrar. En eso estaban, cuando los interrumpió el ruido de muchos caballos. Por lo cual, se pusieron alerta. Irene, vienen por ti. Vamos a ocultarnos por ahí, dijo Fidel. Fidel, los pasos de los caballos se oyeron cerca, y varios matones conversaban. ¿Qué es lo que haremos? Otro matón le contestó, atacaremos un rancho para dar muerte a un cobarde que se llama Carlos. Luego buscaremos a una mujer y unos nahuales que la protegen. En susurro, sirene, le dijo a Fidel, están hablando de mí. Fidel le contestó, es mucho odio lo que tiene tu prima. Son muchos hombres que mandaron para matarte. Pero dicen que antes matarán a Carlos. Aunque él no es ningún cobarde, es solo un hombre que está hechizado por aquella bruja. Pero no se saldrán con la suya. Nuestro gran amigo Carlos nos deja vivir en sus tierras y no nos molesta sin pedir nada a cambio. Te aseguro que no lo dejaremos solo. Unos 20 sicarios se aproximaban al rancho de Carlos, disparando a diestra y siniestra. Fueron en su búsqueda. La puerta de la casona se abrió con violencia. Carlos apuntó hacia aquella puerta. Pero eran Tomás y Erick. Erick le dijo a Carlos, vengo a ayudarte. Ya empezaron a disparar. Los matones rodearon la casa. Tiraban balas por todos lados y era casi imposible salir de ahí. Mientras disparaban, desesperada Cecilia se tiró al piso y dijo, esos malditos idiotas nos matarán a todos. Tomás tirado a un lado de Cecilia le dice, pues si contrataste a los peores imbéciles. Carlos les preguntaba, ¿cómo que tú los contrataste Cecilia? De pronto entre los matorrales empezaron a salir demasiadas bestias. Estas se le echaban encima a los matones, matándolos uno a uno, destrozando sus cuerpos en un baño de sangre. Asustados, unos cuantos salieron disparados en sus caballos, huyendo de las bestias. Fidel miró hacia la casona diciendo, Irene, debo irme. Esta batalla que queda es de ustedes. Espero que estén bien y que sepan qué hacer. Mientras la tormenta de plomo cesaba en el exterior, dentro de la casona de madera, otra batalla empezaba. Temblando por su propia avaricia, la mujer, la bruja Cecilia, disparó en varias ocasiones. Tomás salió corriendo asustado. Ya estoy cansada de que me fallen una y otra vez, dijo Cecilia. Yo terminaré con todos ustedes de una vez por todas. Heridos cayeron al suelo Carlos y Eric, pero Eric en un movimiento le quitó la pistola. Carlos se levantó. Eric le dijo, ¿Estás bien, Carlos? Sí, para nuestra buena suerte, Cecilia nunca se ha enseñado a disparar. Entonces Cecilia empezó a flotar en medio de la casona. Su cabellera empezó a crecer como maleza enredada. A Carlos y a Eric los tomó por el cuello. Los quería asfixiar. Sus ojos empezaron a ponerse blancos. Con sus manos retorcidas los levantó cada vez más del suelo para dejarlos sin aire. Pero en ese momento entró Irene. Brincó por la espalda agarrándola con el brazo. La tumbó al suelo. Cecilia perdía fuerza debido al medallón que llevaba Irene. De esta manera, Carlos y Eric lograron soltarse. Tomás corrió y amarró a Cecilia de los pies y las manos, mientras Irene sacaba de su ropa un montón de muñecos con los que manipulaba a los hombres. Estando tirada en el suelo, la amarró con la soga que Tomás tenía para esa ocasión. Eric le dijo, pon la boca arriba. Pero la bondad de Irene le dijo, mejor vámonos y dejemos que las autoridades se hagan cargo de ella. Eric le dijo, Irene, mira, esta mujer me ha hecho hacer muchas cosas inimaginables. Solo por sus caprichos, es mala como el diablo mismo. Aquí se tiene que morir. Eric agarró agua y la mezcló con sal. La golpeó fuerte en la cabeza. Agarró una manguera y se la metió en su boca, hasta su garganta. Y antes de vaciarle el agua con sal, la salpicó provocándole quemaduras por todo el cuerpo, mientras aquella bruja se retorcía de dolor. Al final, le vació el agua dentro del cuerpo, haciendo larder. No sin antes decirle, en tu vida vas a volver a hacer alguna maldad. Y tú, Irene, recuerda, esto es una bruja, y a estas no se les perdona la vida. Al salir de la casa, Irene a lo lejos vio a Fidel. Solo cruzaron miradas, sabiendo que Irene estaba muy agradecida, porque aquel salvaje, aquel lagual, la había cuidado. Si la historia te gustó, apoya a tu amigo Arlov, escuchando otra de mis historias. Y ahora sí, muchas gracias, y hasta la próxima.